Hola a todos, hoy os traigo un nuevo tutorial de diseño de interfaces de usuario, moderno y multicolor, tanto en el botón, texto e íconos, con la opción de mantener resaltado el botón y mostrar el título e ícono cuando el formulario secundario está abierto. Además de implementar todas las funcionalidades de redimensionamiento, arrastrar el formulario, maximizar, restaurar, minimizar y cerrar el formulario. Tal vez se estén preguntando, ¿cómo es posible cambiar el color de los íconos? Bueno esto es gracias a Fontawason, en resumen general, esta herramienta permite crear íconos basado en vectores a CSS a partir de un formato de fuentes de texto, estoy seguro que muchos de ustedes lo han usado al crear páginas o aplicaciones web, donde es realmente sencillo colocar íconos con un color y tamaño personalizado. Hay otras fuentes web, sin embargo, todos son solamente para incluir en páginas web y hojas de estilo. Entonces un día se me ocurrió por qué no integrar en aplicaciones de escritorio, en fin y al cabo son solo fuentes web y podemos convertir a formato de imagen, pero ya otros lo habían pensado, bueno encontré tres resultados en el repositorio de github, el tercero es el que cumplió todas mis expectativas, inclusive publicó una librería en los paquetes de Nougat, bajo el nombre de Fontawason.sharp. La última actualización fue hace siete meses, desarrollado por Thomas y Courdgen, con un total de 15.000 descargas. Esto es de código abierto, puedes descargar el código fuente desde el repositorio, el último cambio fue hace dos meses, pero aún no lo han publicado. Puedes leer todo esto para obtener más información. Para Windows Form está disponible seis clases, que podemos usarlo según necesidades, el cuadro de texto y el botón se integran a la caja de herramientas de Visual Studio. También podemos integrar a WPF. Bueno todos los créditos para estos desarrolladores, pero lo que me sorprende, es que solo tiene 15.000 descargas en estos dos años, tal vez sea la razón por la que no publican más actualizaciones, ya que actualmente Fontawason ya cuenta con 1.500 íconos gratuitos, y en esta versión del paquete solo está disponible 1.300 íconos, sinceramente espero no abandonen el proyecto, porque la verdad es muy interesante y me gustó la facilidad de agregar íconos con colores y tamaños personalizados en nuestras aplicaciones de escritorio, y esto evita el trabajo tedioso de descargar o diseñar íconos con un color y tamaño determinado. Bien, dicho todo lo anterior, empecemos con el tutorial. Primeramente instalaremos los íconos de Fontawason. Para ello, nos dirigimos al proyecto, clic derecho, y administrar paquetes Nougat. Buscamos fontawason.sharp e instalamos. Una vez finalizado la instalación, se agregará una nueva pestaña, en ello dos controles, un botón y un cuadro de texto, también están disponibles las otras cuatro subclases adicionales, como os expliqué en la introducción. Bueno, empecemos a diseñar el formulario principal. Agregamos un panel para el menú lateral. En la propiedad Dock, colocamos Left, para acoplar así a la izquierda. Cambiamos el ancho a 220 píxeles. Finalmente cambiamos el color de fondo, en este caso un color RGB. Agregamos otro panel dentro del menú para colocar un logo. En la propiedad Dock, colocamos Top, para acoplar a la parte superior. Colocaré una altura de 140 píxeles. Bien, ahora agreguemos botones con ícono de Fontawason. Acoplamos a la parte superior mediante la propiedad Dock. Colocamos una altura, por ejemplo 60 píxeles. En estilo plano, colocamos plano. En apariencia plana, colocamos el tamaño de borde en cero. Buscamos la pestaña Fontawason, y asignamos un ícono. Puedes usar cualquiera de estos íconos disponibles en la versión de la librería. Puedes utilizar el buscador para encontrar el nombre del ícono de manera más rápida, por ejemplo un ícono de gráficos estadísticos. Bien, en la propiedad Iconchar del botón, colocamos el nombre del ícono, sin embargo, solo un pequeño inconveniente, es muy difícil localizar el ícono, ya que solo permite colocar un carácter para la búsqueda, y es muy difícil encontrar el ícono en los 1300 íconos en esta versión. Por lo que sería bueno una actualización donde permita colocar el nombre completo del ícono. Bueno por el momento lo dejaré con este ícono, y más adelante os enseñaré la manera más rápida de colocar los íconos. Bueno elegimos un color de ícono. Cambiamos el tamaño, por ejemplo, 32 píxeles. Cambiamos el color de la fuente. En alineado de imagen, colocamos centrado izquierda. De la misma forma para el texto, alineamos así a la izquierda. En relación texto e imagen, colocamos imagen antes de texto. Duplicamos estos íconos, por ejemplo 5 botones más. Cambiamos el texto y nombre de los botones restantes. Una vez finalizado, seleccionamos todo y aplicamos un padding de 10 píxeles hacia la izquierda, y 20 píxeles hacia la derecha. Bien, ahora veamos cómo cambiar los íconos de manera más sencilla, ya que es realmente complicado cambiar desde las propiedades del diseñador. Bueno, nos dirigimos al explorador de soluciones, desplegamos el formulario principal, y abrimos el diseñador del formulario. Localizamos los botones, por ejemplo el botón panel de datos, a este botón le asignaremos cualquiera de estos íconos de gráficos. Bien, nos situamos sobre la propiedad íconchar, y colocamos el nombre del ícono que deseamos usar. Por ejemplo este. El ícono cambió correctamente. De la misma manera para el botón de órdenes. Buscamos un ícono adecuado para el caso de uso, por ejemplo un ícono carrito de compras. Realizamos lo mismo para los botones faltantes. Bien, ya tenemos todos los íconos asignados en los botones, guardamos y cerramos el código del diseñador. Ahora abrimos el código del formulario. Importamos la librería fontawason.sharp. Declaramos campos de forma privada para almacenar el botón actual, y un panel para aplicar un borde izquierdo al botón. En el constructor, inicializamos el panel borde izquierdo del botón. Asignamos un tamaño, por ejemplo 7 píxeles de ancho, y 60 píxeles de alto, que es equivalente a la altura del botón. En el ancho, puedes colocar el ancho que tú deseas, en este caso me quedo con 7 píxeles. Finalmente, necesitamos agregar el panel borde izquierdo del botón a los controles del panel menú. Bien, ahora creamos los siguientes métodos. Un método privado de tipo vacío para resaltar el botón activo, como parámetros un objeto del botón remitente y un color. Creamos una condición para verificar que el botón sea diferente a nulo. Primeramente asignamos el botón actual con el botón remitente, para ello es necesario convertir el objeto al mismo tipo de botón. Cambiamos el color de fondo del botón, por ejemplo un color RGB 37, 36, 81. Cambiamos el color de texto del botón al parámetro color. Alineamos el texto hacia el centro. Cambiamos el color de icono al parámetro color. Cambiamos la relación texto e imagen a texto antes de imagen. Alineamos el icono hacia la derecha. Ahora, en panel borde izquierdo de botón, cambiamos el color de fondo al parámetro color. Asignamos una nueva ubicación, en eje X, puedes colocar cualquiera, en mi caso cero. En eje Y, colocamos la ubicación actual del eje Y del botón. Entonces obtenemos la ubicación del eje Y del botón actual. Colocamos la visibilidad en verdadero, y finalmente traemos al frente. Bien, eso es todo en cuanto a la personalización del botón, y el borde izquierdo del botón. Ahora creamos otro método para desactivar el resaltado del botón. Creamos una condición para verificar que botón actual sea diferente a nulo. Aquí simplemente retornamos la configuración del botón a los valores por defecto. En color de fondo, colocamos el color original del botón. De la misma manera para el color de texto. Alineamos el texto hacia la izquierda. Asignamos el color por defecto del icono. Mostramos el icono antes del texto. Alineamos el icono hacia la izquierda. Finalmente invocamos el método antes de resaltar el botón, y así desactivar el botón anterior. Bien, y eso es todo en cuanto a botones del menú. Ahora crearé una estructura para almacenar una cantidad de colores RGB. Aquí ya tengo una lista de colores seleccionados. Esto es totalmente opcional, puedes enviar un color directamente al invocar el método activar botón. Ahora creamos los eventos clic de cada botón e invocamos el método activar botón. Como primer parámetro enviamos el objeto remitente del evento, como segundo parámetro enviamos un color, en mi caso seleccionaré un color de la estructura de colores. Realizamos lo mismo para los botones restantes. Bien, probemos la aplicación. El resaltado del botón funciona correctamente, se aplica el color, los formatos y el borde izquierdo. De la misma forma el botón anterior vuelve a su estado original al seleccionar otro. Bien, ahora agregaré un logo para reiniciar todo. De nombre colocaré botón inicio. Aquí simplemente crearemos un método de reiniciar. En ello, invocamos el método desactivar botón, y ocultamos la visibilidad del borde izquierdo del botón. Probemos. Funciona correctamente. Ahora agregaremos la barra de título personalizada. Para ello, agregamos un panel, de nombre pondré barra de título. En la propiedad doc, acoplamos así a la parte superior. Asignamos una altura que nos apetezca. Finalmente cambiamos el color de fondo. Bien, ahora agregamos un cuadro de imagen de fontawasson, para mostrar el icono del formulario secundario actual o botón activo. Cambiamos de nombre, por ejemplo, icono de formulario hijo actual. Abrimos el código diseñador del formulario, localizamos el icono de formulario hijo actual, y cambiamos el icono, por ejemplo una casa, que significa formulario principal de inicio. Puedes cambiar el tamaño, finalmente cambiamos el color de icono, por ejemplo un color púrpura. Puedes cambiar el tamaño, ahora agregamos una etiqueta para mostrar el título. Cambiamos el color de texto. Cambiamos el texto a casa o inicio. Finalmente cambiamos el nombre, por ejemplo, título de formulario hijo. Nos dirigimos al código del formulario, y agregamos las siguientes líneas de código en el método activar botón. Indicamos que el icono del formulario hijo actual, sea igual al icono del botón actual. Finalmente cambiamos el color del icono al parámetro color. Copiamos estas líneas, y nos dirigimos al método reiniciar, donde cargamos los valores por defecto. También volvemos a colocar la misma etiqueta. Probemos. Funciona correctamente. Ahora agreguemos la función de arrastrar el formulario desde el panel barra de título. Seleccionamos el panel, seleccionamos la pestaña de eventos, localizamos el evento mouse down, y creamos el evento. Copiaré los códigos para no alargar el video. Importamos la librería Runtain Interop Service. Esta librería nos permite utilizar librerías nativas del sistema operativo, en este caso la librería User32, que permite mover el formulario a través del evento del mouse. Ahora invocamos estos dos métodos en el evento del panel barra de título. Probemos. Funciona correctamente. Ahora podemos deshacernos de esta barra de título. Para ello nos dirigimos al constructor. En texto del formulario colocamos una cadena vacía. Quitamos la caja de control, y activamos doble buffer para reducir el parpadeo en los gráficos del formulario. Probemos. Funciona correctamente. Sin embargo, al maximizar el formulario, el formulario ocupa toda la pantalla, escondiendo la barra de tareas, y eso perjudica si se quiere trabajar con varias aplicaciones. Para solucionar el problema debemos establecer los límites en el maximizado del formulario, que será igual al área de trabajo del escritorio. Probemos. Funciona correctamente, solo que aquí tiene un borde transparente, si deseas puedes eliminar todo el borde del formulario como hicimos en otros vídeos, sin embargo, se eliminará la función de redimensionar el formulario al anclar hacia los lados del escritorio, o redimensionar desde los bordes del formulario. Por lo que se tendría que codificar todo nuevamente. Bueno, ahora abramos formularios secundarios dentro del formulario principal y mostrar el título del formulario actual. Creamos un método de nombre abrir formulario hijo, como parámetro un campo de tipo formulario. Declaramos un campo de tipo formulario para almacenar el formulario hijo actual. Creamos una condición, si formulario hijo es diferente a nulo, cerramos el formulario actual. De esta manera solamente abriremos un único formulario, es decir, al abrir un formulario, cerramos el formulario anterior. Si deseas abrir múltiples formularios, simplemente elimina estas líneas de código. Bien, indicamos que el formulario hijo no es de nivel superior. Quitamos el borde del formulario. En la propiedad doc, indicamos que llene el contenedor. Necesitamos un panel para contener el formulario hijo. Para ello colocamos un panel. Pero antes, colocaré otro panel para dar un efecto de sombra, bajo la barra de título. Ahora agregamos un panel para contener los formularios secundarios, de nombre pondré panel de escritorio. En propiedad doc, colocamos llenar, para rellenar todo el espacio restante. Bien, en el código. Agregamos el formulario hijo a los controles del panel escritorio. Asociamos los datos del formulario al panel. Traemos el formulario hacia el frente, y los mostramos. Finalmente mostramos el texto del formulario en la etiqueta título. Bien, ahora agreguemos formularios secundarios y abrir en el panel escritorio. Agregue un formulario para cada botón del panel menú. Invoquemos el método abrir formulario hijo desde los eventos clic del botón. Como parámetro, enviamos una instancia de formulario. Realizamos lo mismo para cada botón y formulario. Tengo un error de instancia de objeto. Bueno, el error se debe que coloque el ícono del formulario, y no el campo formulario hijo actual. Probemos nuevamente. Funciona correctamente. Bueno, ahora falta cerrar el formulario secundario actual cuando presionemos el botón de inicio. Entonces aquí simplemente cerramos el formulario hijo. Funciona correctamente. Sin embargo, algunos controles de los formularios secundarios se salen del área, y no se acopla al tamaño actual, prácticamente no es responsivo. Para solucionar el inconveniente, debes de crear el formulario secundario con el mismo tamaño del panel escritorio, además de establecer correctamente la propiedad Anchor y Doc según criterios. Bueno, aquí en el formulario principal puedes agregar algunos elementos básicos, por ejemplo un logo, un reloj, algún dato importante o mensajes de notificaciones. Como os decía, si quieres que tu formulario sea responsivo, debes establecer la propiedad Anchor correctamente. En este caso, quiero que el logo siempre se mantenga centrado, para ello, en la propiedad Anchor, colocamos ninguno. De esta manera el logo se mantiene centrado inclusive al redimensionar el formulario o maximizar. Entonces debes realizar algo similar con la propiedad Anchor de todos los controles del formulario. Bien, finalmente agregamos botones para cerrar, maximizar y minimizar el formulario. En el botón cerrar, simplemente salimos de toda la aplicación. En el botón maximizar. Si el estado de la ventana es normal, maximizamos el formulario. Caso contrario restauramos el tamaño del formulario. En el botón de minimizar, simplemente minimizamos el formulario. Probemos. Funciona correctamente, sin embargo los botones se quedan en su posición actual y no se acopla al tamaño actual. Para solucionar el problema, nuevamente recurrimos a la propiedad Anchor. Seleccionamos los tres botones, y anclamos los controles hacia la parte superior y derecha. Probemos nuevamente. Ahora si todo está correctamente. Bueno eso es todo en este tutorial, puedes agregar más cosas, o puedes quitar algunos elementos, por ejemplo si te gusta algo más simple como este. Bueno espero que les haya gustado y hasta la próxima. Gracias por ver el video.